Le digo la verdad, ya que estamos aquí lo hago bien. Dile. ¿Qué le digo? Andrés, que mira que yo roberé los novillos. Eso, ¿así? Yo roberé los novillos porque quería empezar, para venderlos en Portugal, para empezar una vida nueva. Porque de verdad que con esta ya no puedo más. Y yo sé que los novillos son tuyos, yo lo sé. Y que esas cosas no se hacen. Pero bueno, yo también he hecho muchas cosas que no se hacen por ti. Yo enterré unas vacas enfermas, unas vacas locas, para que no se entere la sanidad. Y yo ya no te pregunté, y yo no te juzgué lo que tú hacías. Y yo pensé, digo, sus motivos tendrá, ¿no? Vale, pues yo también tengo mis motivos. Y tú nunca los has tenido en cuenta. Y tú sabes que me he dejado la vida por esas vacas. La vida. Y tú me has pagado una mierda, me has pagado. Y pagabas 325 euros menos que el otro veterinario. Y yo me he callado. Conquilo. Y la verdad es que quería que saliera bien todo, ¿eh? Lo de los novillos. Me he matrimonio con Laura también, ¿no? Todo, ¿no? Y yo la verdad es que nunca dije nada, ¿no? ¿Y sabes por qué no dije nada? Porque pensaba, bueno, algún día se darán cuenta, ¿no? Algún día me van a valorar, ¿no? Algún día me verán, ¿no? Pero es una ciudad así. Por eso no me había valorado nunca. Y siempre sabías con la misma canción, ¿no? Siempre decías, bueno, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de la familia, responsabilidad de los novillos. La responsabilidad de los hijos. Y tú me dirás que por qué mezclo tu hija con todo esto. Pues porque todo es lo mismo, joder. Y al final de los novillos es un grito, coño. Es un grito de alguien que no puede más. De alguien que está pidiendo, coño, que alguien me ayude. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo estoy dispuesto a pagar. Y voy a pagar por lo que he hecho. Oye, no solo yo. Aquí, para que las cosas sean justas, cada uno tiene que pagar por lo que ha hecho mal. No solo yo. No solo yo. ¿Ahora? Estoy agarrado. Fuerte esto, ¿no? ¿Quieres que salgamos a tomar el aire? Sí. ¿Eh? Voy al baño primero, un momentito. Muy bien. ¿Estás bien, no? Sí, me doy un poco de agua en la cara. Bien. Te espero aquí. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?